Bueno, Sergio, nueva temporada acá en Villa Carlos Paz y un par de años que no estabas. Hace un par de años que no venía Villa Carlos Paz, es cierto, y más en temporada, pero siempre es un placer, la verdad que lo disfruto mucho, este lugar. Bien, bueno, y siempre el humor intacto, tuyo, siempre presente. Sí, el humor es para toda la familia, es un espectáculo pensado para que vengan los chicos, los abuelos y que todo el mundo se divierta por igual, tiene picardía, tiene doble sentido, quiere recuperar el espíritu del café con ser, el café con ser lo que tenía de bueno, era la cercanía entre el público y quien estaba arriba del escenario porque se realizaba en espacios muy reducidos. Bueno, eso lo logro, aunque la platea te marca una distancia, lo logro a través de la palabra porque opino de cosas que son, digamos, muy identificables para todo el mundo y todo el mundo participa, se prende, juega y me encanta. Todas las noches es un espectáculo diferente, está bueno. ¿Salen personajes, Sergio, este año también? No, este año es más todo stand-up, va por ese lado. Stand-up, monólogos, cuentos, chistes, va por ese lado y no tanto personaje. ¿Cómo vas viendo la temporada? Pasó el primer fin de semana, digamos, importante, ¿no? Después del 6 de enero. Tal cual. Vamos a ver. ¿Cómo la estoy viendo? Bien. Ya anduve caminando por el centro y veo una Carlos Paz cargadísima de gente donde yo creo que los valores de las entradas van a jugar un papel preponderante y van a ser un actor principal de cada espectáculo. Pero nosotros tendremos entradas desde los 6.000 pesos porque me parece que es una, digamos, es una Argentina nueva la que estamos viviendo todos y todos estamos como tratando de acomodarnos a este tiempo que corre. Así que va a ser una buena temporada. Bueno, es como marplatense jugando acá en Carlos Paz, ¿eh? Otro verano. Un marplatense suelto en Carlos Paz, pero me encanta, lo disfruto mucho y todos lo saben. Bueno, Sergio, ¿dónde te puede ver la gente y qué días? En el Teatro del Sol, todos los lunes y martes, a partir de las 22 horas, las entradas por autoentrada.com. Los espero con Café con Sergio. Vengan, sé que van a estar más contentos que un testigo de Jehová en una fábrica de timbres. Mirá lo que te digo. Bueno, lo último que te pregunto. Viste que capaz que Tinelli vuelve con otro formato de programa que sería, cito, como el show del chiste, concurso de humoristas. ¿Te gustaría estar de jurado? ¿Ahí te han llamado? ¿Un whatsapp? ¿Te ha llegado algo? No, no. Serías un buen jurado vos, ¿eh? Sí, sí, no, no me han llamado. No, siempre, cada vez que llamo a Marcelo siempre aparecemos por ahí. De hecho, estuvimos hace un par de años, creo que en plena pandemia, que él quiso hacer como un reentré con el humor y ahí estuvimos de invitado. Siempre hay muy buena relación. Pero me parece muy bueno que cambie el formato y que vaya para el lado del humor porque siento que hace falta humor en la tele y siento que le puede llegar a ir muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, gracias a vos, Nahuel. Gracias. 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 Gracias.